Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás el buen camino por dónde caminar Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la soledad Tras de la noche más profunda sale el sol Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la soledad Tras de la noche más profunda sale el sol Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad Cada vez que salga el sol Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos y el sol Somos tres, los dos y el sol Somos tres, los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Cada vez que salga el sol Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo Somos tres, los dos y el sol Somos el mundo que otro día despertó Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo